El diamante fantasma Hace muchísimos años, un gran mago fue atraído por el misterioso poder del diamante fantasma. Alguien encontró el diamante. Fuller regresó. Bienvenida de nuevo, maestra. Juntos eran indestructibles. Ella dirigía una legión. Tenía muchos seguidores, criaturas malévolas y seres malignos. La seguridad del reino de Kallax depende una vez más de ustedes. Necesitamos crear la legión una vez más. ¡Cuando quieran! Ustedes son la orden. Nosotros, la legión, nos volveremos a ver pronto. Volveremos a tener días oscuros. Subtitulado por Jnkoil